Muy buenas cracks el día de hoy estamos aquí porque vamos a ver el rendimiento del ipad de sexta generación en ipad os 16 como sabrán sólo cuenta con 2 gigabytes de ram y un procesador a 10 fusion lo cual es un poquito lento para la actualidad y también veremos si aguanta esta actualización irá bien irá mal quédense en este vídeo pero primero tenemos que descargar ipad os 16 verdad una cosa que me pasó es que yo instale la versión de desarrolladores pero justamente ese día salió la beta pública así que para darle un poquito más de certeza instale esa versión ahí está como verán me pidió el código para empezar a instalarlo y ya se comenzó a instalar con la media de la edición ya se terminó de instalar y ya está ahí como verán tu ipad se actualizó a ipad 2b 16.0 son las 7 30 de la mañana así que en un rato más grabaremos vale ya estamos aquí de vuelta y pues bueno primero antes que nada les voy a enseñar que si es un ipad de sexta generación así que nos vamos a ir a ajustes general e información y ahí está como verán ipad 16.0 y a un lado está su nombre en código para los que no sepan que son esas letras y bueno ahí está ipad sexta generación vale vamos a comenzar con una novedad que al menos yo estaba esperando mucho para esta versión es el nuevo fondo de pantalla lo vamos a establecer y según yo apple había anunciado que iba a ser un efecto como de profundidad o sea que la hora se iba a esconder atrás del fondo y lamentablemente o al menos hasta esta beta no está presente esta función o esta cosa nueva de la versión ahora nos vamos a ir acá y también una decepción muy fatal es que yo estaba esperando mucho la función de stage manager y no está incluida o al menos en esta versión pero que yo sepa es una limitación porque este ipad solamente tiene el chip a 10 fusion y la función sólo está disponible para las ipads que tengan el chip m1 en adelante bueno esta es una decepción muy muy fuerte y hasta ahora no le veo muchas funciones nuevas solamente la hora que la tipografía engordó un poco la única función rescatable es que al menos ya nos dejará ver las contraseñas guardadas de wifi sin necesidad de jailbreak o cosas extrañas solamente nos pedirá el touch id para mayor seguridad y bueno yo les mostraré que si es así que nos vamos a ir a una red wifi y nos muestra la contraseña le damos en los puntitos donde está escondida la contraseña y bueno una cosa que quiero destacar al menos hasta esta beta es que la batería se descarga muy muy rápido se drena bastante en este ipad y también pues el rendimiento baja un poco como lo habrán visto en el vídeo las transiciones son un poco lentas y dan la sensación como de que se traban como de que se laguean y es una cosa que no me gustó porque como esta versión no trae muchas funciones nuevas pues no es justo que vaya más lento que hay paso es 15 ustedes que opinan de esta versión tienen un ipad con el chip m1 por mi parte eso ha sido todo dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo adiós no 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 no